Bueno, como? Pero entonces no, no se va a poder o que? No, pues entonces vamos a tener que cancelarlo ya. Si no podemos continuar con eso. Hay que aventar lo de cancelarlo ya. Vamos a ver si tenemos mucho que irnos a otro lugar. Chau. Ya está. 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 Col Gotcha. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!